Bien entonces vamos a ver cómo viene el fin de semana, ganas de salir, de pasear, cómo está el tiempo Con Daniel Batista, ¿cuál es el pronóstico climatológico para mañana, Daniel? No sé Yo, yo Yo soporto el viento crudo, ni me muto, lo disfruto Buenos aires, malos aires, entra humo, sale vapor, cojonudo, sin tapujo, vivo noche, sin dormir en absoluto La brisaje va al desparío, de la hoja al capó de un auto a lo alto del muro Como un conjuro en círculo de sal, partidario de noches eternas, cuando el buique le sonría al vaso Un retorno, un retazo, este otoño se volvió un fracaso Voy a contramaro esquivando autos, esquivando gente, esquivando palos, esquivando faldas Tengo hasta la muerte, la tengo en mis brazos, la tengo en mi mente y en el taloncente la tendencia no me genera rechazo I got the soul, motherfuckin' go, with the flow show I got the soul, the girl's no more, better than no more Marciante el barbó, a real life, KO I got down and behold, me flow, before the host High, slow, slow, I'm behind my golden gold Corazón del actor, como Edgar Allan Poe Otro infierno, no cambia de estación Tiene la marbó, está cojorta con la maldición Así de un purgatorio y la muerte es un pormenor Las luces de la calle parpadean, tono y con sopor Alcohol estílico, jugo tank Si no te rompes la garganta, está mezclado mal No hay mal, que por bien no venga El bien y el mal están en guerra En un oscuro por venir O al partizano, alguien muere, alguien seguir Por las fronteras de este fronterizo para residir En el incidente que incitó el quilombo Con litros de sangre y kilos de carne para el compost Lucen candilejas con las lluvias de la noche En la ruta de la miseria no se viaja en coche Estoy anhelando, buscando mi money Poniéndole garras, dedicando tiempo Refinando el quile, galán de los miles voy tirando pila Y le hago a la pena el huevo, que le estoy ponido sin la importancia de lo que hablan los giles I got the song, motherfuckin' go But the flow show, get the song The girls out more, better than no more Marciano del barbó, a real life KO They are down and behold, this flow before the host Highs in lows, low and behold my golden gold Corazón del ator, como Edgar Allan Poe Otón infierno, no cambia de estación Tiende la barbota, coerta con la malición Fumador de madera, no ir Posturgo en la neblina Vete lo incorrecto, mejora el resultado El futuro es un garaje con el fusible quemado El pasado perdió el fuego de la casa Y en el presente estoy trabado Estoy trabado, estoy trabado Blo, 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 blo